Música Oneida Córdoba es uno de los cinco comerciantes que aún persisten en vender sus productos dentro de la plaza de mercado del municipio de Turbo. Según ella, la falta de clientes la tienen al borde de la quiebra. Esto no ha mejorado nada, le pido a la alcaldes que tenga alguna solución con esta plaza porque estoy subiendo mucho acá adentro. Y es que la plaza de mercado a la que se la han invertido en los últimos diez años, más de 860 millones de pesos, permanece desocupada en un 90%, pues los comerciantes prefieren vender sus productos en las calles, aduciendo que dentro de esta infraestructura los clientes no llegan a comprar. Y los demás están desocupados en la parte interna, porque a la gente en la parte interna no les gusta, porque no entra la gente. No pagan impuestos, no pagan nada, y nosotros pagamos impuestos. Yo tengo locales adentro, incluso no los utilizo por eso, que la gente de la región viene acá y se hace aquí a la calle, a donde es más barato que uno. La administración municipal adelanta gestiones para remodelar la actual infraestructura mientras se consiguen los recursos para una nueva plaza de mercado. En demoler unos muros que están al interior de la plaza de mercado a fin de ubicar las personas que actualmente están funcionando adentro y también ingresar a la plaza a aquellos vendedores que están ubicados en las afueras de la plaza. Dentro de las soluciones que plantea esta problemática la administración municipal, está la construcción de una nueva plaza en un sector más concurrido. ChEOVER, RECOGRAFT www. ligger-ա.riset.com Noόgrlr No, no благо dobro. No. No, no, no.